Las compañías de bomberos, Salvador Atrujillo número 26 y Washington State de la Rinconada afrontan una de las emergencias más complicadas de su labor. Ambas estaciones se quedaron sin ambulancias debido a que las cuatro unidades donadas para ambas compañías el año pasado por el gobierno regional están malogradas, poniendo en riesgo la atención de más de 30 emergencias médicas al día. Los motivos, si se puede decir, burocráticos de la región estuvieron aproximadamente casi un año en las instalaciones del gobierno regional. Estas unidades han salido con un desperfecto que era el tema de consumo de aceite, producto que la unidad había estado parada. ¿La compañía de Trujillo no cuenta con ninguna ambulancia para atender emergencias? No, no tenemos las ambulancias. Ambas están dentro del taller siendo reparadas. La única ambulancia que los bomberos de Trujillo tenían operativa se descompuso justamente la mañana del miércoles, cuando acudían a prestar una emergencia médica a Moche. La situación de los bomberos se complicó cuando se produjo otra emergencia por una fuga de gas en la urbanización Los Jardines del Golf, que tuvo que ser atendida con una unidad contra incendios de los bomberos de la Rinconada. Los perjudicados, bueno, no somos nosotros, sino es la comunidad, porque estas unidades son para servir a la comunidad. Más se le herida en el tema de las entregas de las unidades, porque están un año, seis, siete meses paradas a la espera de que todo el tema burocrático, la documentación salga en regla y todo lo demás, y finalmente las unidades salen con estos problemas. Las unidades reparadas estarían regresando la próxima semana. El temor de los bomberos es que sus dos unidades contra incendios también sufran desperfectos por su antigüedad y el exceso de uso. Ustedes ven, tenemos dos unidades, una que data del año 80 y la otra del 86. Son unidades que tienen más de 40 años de servicio y ya tienen, o sea, no trabajan al 100%. Nosotros las hacemos trabajar, bueno, para no dejar desabastecida la ciudad, pero ya hay necesidad de un cambio del parque automotor. Los bomberos piden la comprensión de la población, sobre todo comunicar las emergencias que sean realmente graves.